Siempre al tiro El ochenta o el gabito Traigo recuerdos de un plástico pasado La carraca que dieron en el rosario De retaje, doble golpe pa' cobrar Pa' los puertitos de quien cacarotan Que rebente su cacar Son de acciones, pues el pétito empalaga Si te elevas te aterrizo de volada Sin reniegos voy sacando el galecito Limpiando el lugar, abriendo el caminito Alineando marranitos Ya saben que en el rosario el mando es mío Apoyamos en el que limpia el chivillo También hay en San Luis apoyando al Sander Son mis tres terrenos en cargo de grandes Ponteverga por donde andes Y puro pa' delante con Pa' Owen Recordando a los caídos Puro bucanas pariente Cuando sale el chamba Tocres en filamos Y al silencio de por vida los marranos Al inocente no se tienta con nada A los marranitos nunca doy quebradas Se tragan todas mis balas Mente nueva es la bandera que trae uno Recordamos al monstruo cincuenta y uno Circulando siempre verán al equipo Por la frecuencia del rayo anda el gabrito Patrullando el terrenito Cien por ciento a mi trabajo dedicado Soy derecho no secuestro ni he robado Aquí todo se emanezca derechito El que enchuete lo enderezo con cuernitos Por tirarla de vivito Y andamos en esto y vamos a atorarle Gente nueva de Archibaldo y de su padre Si ven de frisa un copo y alineadito Puede ser que ande sacando un bandadito El ochenta o el gabito No te preocupes con la casa Es que no te preocupes con la casa Por el fin de la casa Tapas que es más vulnerable El ar� Ar double me run away isesti ían Archibaldo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.